La lectura de la Torah del segundo día, la segunda mañana de Rosh Hashanah, recuerden que en la tradición judía, en la noche no se lee Torah, obviamente porque no había luz en éxito y era oscura, así que la lectura importante de la Torah siempre se hace en las mañanas, a veces se hace en la tarde, pero la tarde es mucho más breve. En este caso entonces la lectura de la Torah de la segunda mañana de Rosh Hashanah es uno de los pasajes más conmovedores, más intrigantes, más incómodos, diría yo, de toda la Torah, de todo el texto bíblico, inclusive que es el capítulo 22 del libro de Génesis, en hebreo Akeidat Yitzhak, la traducción y el término correcto es la atadura de Yitzhak. Algunos lo llaman el sacrificio de Yitzhak, aunque obviamente el sacrificio no ocurre. ¿Por qué se lee este texto? Bueno, hay una respuesta que es la más sencilla, que es porque es la continuación del texto que se leyó el día anterior. ¿Ok? La pregunta es si la lectura de este pasaje es consecuencia de la lección del pasaje anterior, o por el contrario, si la lección de este pasaje tiene como consecuencia que el primer día se lea el pasaje anterior. Eso es discutible y fruto de interpretaciones. Ahora bien, este es un texto muy incómodo. Como saben, resumiré la historia en un minuto. Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Yitzhak. Abraham acepta, va, sube al monte, lo va a sacrificar y en el momento que va a bajar el cuchillo, un ángel detiene la mano de Abraham. Y entonces no hay sacrificio. En lugar de sacrificar a Yitzhak, termina siendo sacrificado un cordero que había por ahí. ¿Ok? Entonces, en apariencia, todo el mundo sale ganando. Abraham demuestra su lealtad a Dios, pero no sacrifica a su hijo. Yitzhak sigue vivo. Y por otro lado, queda claro que Dios no es un Dios que quiere ofrendas humanas, sino que no necesita eso para sentir la lealtad de su hijo. Ahora, claramente es un relato sumamente incómodo. ¿Ok? Yo siempre digo que me pongo un poquito nervioso cuando vamos a leer porque uno tiene miedo que la mano del ángel llegue demasiado tarde. Inclusive algunos comentarios mirashín tardíos medievales sugieren que la mano llegó tarde, que Yitzhak murió, pero que después revivió. ¿Ok? Digo que es un texto incómodo porque básicamente todos los roles en la historia despiertan muchas preguntas. En primer lugar, Dios. ¿Por qué Dios demanda? Después de prometerle a Abraham descendencia y después de todo lo que costó que llegara a su descendencia. Finalmente llega la descendencia, entonces ¿por qué pedirla? ¿Por qué pedirla en ofrenda? ¿Por qué pedir un sacrificio? ¿Y por qué Abraham acepta? O sea, Abraham podría haber dicho, ok, está todo bien, yo creo mucho en ti, pacto y lo que quieras, pero ni loco voy a llevar a mi hijo a ofrendar. Abraham no dice nada. Incluso el texto dice que caminaron tres días hasta llegar al lugar. No fue un instante de locura, no fue un rapto de fervor mesiánico y actuar, sino tres largos días de caminata para estar clarito lo que estaba haciendo. ¿Ok? También Yitzhak, de acuerdo a, hay distintas opiniones, pero tenía entre 12 y 37 años, así que tampoco era un niñito que no sabía lo que estaba pasando. Entonces, hay muchas preguntas en relación a por qué Yitzhak aceptó ser parte de esta dinámica. También puede uno cuestionarse sobre Sara, ¿no? Sara es la gran ausente del relato. Entonces, ¿qué pasó? Que ni se enteró lo que estaba pasando. ¿Cómo es que Abraham se fue con Yitzhak? Y Sara no se enteró, ¿no? Así que todas las, todos los personajes nos despiertan preguntas, preguntas duras, preguntas difíciles. Quizás uno de los elementos positivos destacados es que Abraham responde y Neni a cada una de las llamadas. Primero lo llama Dios, cuando le quiere decir, dar la orden de que ofrende a su hijo. Después lo llama Yitzhak, cuando le quiere preguntar, no veo que estemos llevando ningún animal para sacrificar, ¿no? Pero cuando lo llama, él responde, Y Neni, aquí estoy. Y finalmente, cuando el ángel le va a detener la mano, lo llama y Abraham le responde nuevamente, Y Neni. Y Neni quiere decir, estoy aquí. Y posiblemente haya un elemento poderoso en la respuesta de Abraham. Y Neni quiere, tiene que ver entonces con dar la cara, con responder, con estar presente aún en los momentos de incomodidad, de complicación, ¿no? Creo que es un llamado, todos tenemos que decir, Y Neni, cuando hay una situación que así lo amerita. El migrash astutamente entra en una, entra en una dinámica muy creativa, porque plantea algo que para nosotros es obvio. O sea, primero, ¿por qué Dios hace la prueba? ¿Acaso Dios no sabía que Abraham iba a responder afirmativamente si Dios lo sabe todo? Entonces dice, bueno, no, en realidad la prueba no era para Dios, era para Abraham, para que Abraham pueda demostrarse a sí mismo y demostrarle a Dios hasta donde llegaba su fe. Pero si Abraham, Abraham en realidad sabía que Dios le había prometido descendencia, como es que ahora le estaba pidiendo que ofrenda a su hijo. Por lo tanto, Abraham podía saber que al final Dios no iba a aceptar, o no, o la ofrenda no se iba a llevar a cabo, ¿no? Así que hay como un juego de póker aquí entre Dios y Abraham para ver quién, quién está bloqueando, ¿no? Entonces, en el momento en que finalmente tenemos el final feliz, cuando Abraham sacrifica el cordero, en un momento pareciera ser como que hay un reproche de Abraham a Dios que le dice, yo sabía, si era obvio que no iba a pasar esto, si tú me estás, me habías prometido descendencia. Y yo no dije nada, yo me quedé callado aún sabiendo que esto no iba a pasar. Ahora, le dice Abraham, cuando mis descendientes se paran frente a ti en Rosh Hashanah y en Yom Kippur y te pidan perdón por sus acciones, entonces vas a tener que perdonarlos, ¿no? Entonces, Abraham dobla la apuesta, según el Midrash, y de alguna manera garantiza que Dios nos trate con misericordia durante Rosh Hashanah y en Yom Kippur. Recuerden que una de las razones por las que tocamos el shofar es para recordar la querida de Itzhak, ¿ok? Así que, ahí hay una conexión fuerte entre esta historia y esta idea de Rosh Hashanah. El Maftir, como dije antes, es exactamente igual al Maftir del primer día, el pasaje del libro de Benidwar que hace referencia a Rosh Hashanah. Y nos queda entonces la Aftara del segundo día que está tomada del profeta Jeremías en su capítulo 31 que tiene al principio dos conceptos muy lindos que al menos para mí tienen una conexión muy fuerte no relacionados directamente con Rosh Hashanah, después voy a hablar sobre Rosh Hashanah. El primero es cuando le dice, Be'abat olam a Aftih, con amor eterno te amaré, y esa fue la frase que pusimos en nuestra tarjeta de moda con Ruth y hace más de 26 años, ¿ok? Esa frase tomada del Aftara del segundo día de Rosh Hashanah. Y la segunda, la referencia que hace a Yerit Israel, ¿ok? Como hemos dicho en varias oportunidades, Yerit Israel es un concepto bíblico de los profetas, y en este caso Jeremías lo usa para recordar, él está hablando de la restauración del Reino del Norte, del Reino de Israel, que había sido destruido por los asirios hacía ya un buen tiempo, pero él decía que iba a haber un remanente, ese es el concepto del Yerit, el remanente, va a haber algo que queda incluso después del exilio, después de la destrucción, y de allí Dios lo iba a restaurar, ¿ok? Entonces, el texto de la Aftara expresa este amor de Dios por su pueblo, y aparece la mención del llanto de Rahel por sus hijos. Recuerden que las tribus dominantes en el norte, la tribu dominante en el norte era Efraín, y Efraín era el hijo de Yosef, por lo tanto es la rama de Rahel, que está llorando porque sus hijos han sido llevados al exilio y han sido abandonados. Y aquí aparece un concepto que es muy interesante en el mundo profético, y que se vincula con Rosh Hashanah. En la visión de los profetas, y también en el exilio babilónico, esta idea del exilio, del galut, es un castigo, ¿ok? El exilio va a ser consecuencia de las malas acciones, de las malas decisiones, de la falta de cumplimiento del pacto de los israelitas. Por lo tanto, la esperanza es que cuando pase el proceso de sanación y de perdón, los hijos de Israel retornen, regresen. Y esto, como expliqué también en días previos, está asociado a la idea de la Teshuvá. En la tradición judía, cometer un error, hacer una falta, hacer un pecado, quiere decir salirse del camino esperado, desviarse del camino. Por lo tanto, uno retorna al camino cuando hace su proceso de Teshuvá. La Teshuvá no es otra cosa que regresar a Dios, regresar al camino. Ahora, interesantemente, en la visión del profeta, y esto está mucho en la liturgia, el proceso de Teshuvá tiene dos fuerzas. Fíjense cómo el profeta dice, Nosotros lo decimos en el Etz Haim también en plural. Hazme retornar a ti y retornaré. O sea, necesito que Dios, de alguna manera, inicie el proceso para que me des empujón para que yo también retorne. No es de una vía la cosa. La Teshuvá está conectada también con la disponibilidad o la disposición de Dios. Claro está que lo que nosotros decimos es que Dios siempre está dispuesto. Pero hay como un pedido de empújame, dame un empujón inicial para que yo avance. Y después hay dos frases en la última línea que están profundamente vinculadas con Rosh Hashanah. Una es el Zahoriz Querenu. Ah, dice, recordar habré de recordar. Acuérdense que Rosh Hashanah es el día de la recordación. Le pedimos a Dios que recuerde. Nosotros no recordamos. El que recuerda es Dios. Le pedimos que recuerde cómo actuaron nuestros antepasados, el compromiso de los patriarcas, de los profetas, de nuestros grandes hombres y mujeres. Y la última frase es Rahem Arahameh, ¿ok? Donde Dios dice, lo dice como un verbo que en español no existe, ¿no? Pero misericordiar habré de misericordiarlos, ¿ok? Yo lo traduzco aquí en el misericordioso con ustedes, que es uno de los conceptos, es uno de los atributos de Dios, Adonai, Adonai, el Rajum, un Dios misericordioso. Y que es la idea central de la liturgia de Rosh Hashanah. Que Dios sea misericordioso con nosotros. Así que en todas estas cosas tienen la conexión con Rosh Hashanah y de ahí la lección de este pasaje como estará del segundo día.